Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Trabajadores, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, bienvenidos a la República Argentina. 10 de la noche, 2 minutos, con 13 grados 8 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nuevo lunes, feriado 17 de agosto. Y abrimos una vez más nuestro ritual radiofónico hasta la medianoche en vivo. Historias de terror reales. Contadas en primera persona por sus protagonistas. Bienvenidos a... Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi y hoy en Twitter usamos numeral LUNES PARANORMAL. Si estás ahí escuchándonos, hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás. Numeral LUNES PARANORMAL. Te leo en Twitter. Numeral LUNES PARANORMAL. Si querés salir al aire contándome tu historia sobrenatural, escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11. 2784-1073. VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11. 2784-1073. VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11. 2784-1073. O grabás un audio, también de WhatsApp, y me lo envías al mismo número 11. 2784-1073. 11-27-84-1073. Estamos en vivo por Bebana Radio. En internet, www.bebanaradio.com. Somos una radio nativa digital. Podés descargarte gratis la aplicación de Bebana Radio. Bebana Radio, ve larga las dos veces. Instálala en tu teléfono. Tu celu es la radio. Estamos en vivo en Concepto FM 95.5 para todo Buenos Aires. Por FM, en el aire. Quiero que se reporten todos los que también están escuchando por FM 95.5 en Buenos Aires. O en la repetidora de Concepto en el interior del país. Quiero que me envíen un video reportándose en vivo. Hola Héctor, te estamos escuchando. ¿Desde dónde? Graba el video ahora y envíamelo al 11-27-84-1073. Tu video en el 11-27-84-1073. Recibo tu video ahora. 11-27-84-1073. En vivo por teléfono. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Sí. Hola. ¿Estás ahí? Hola, ¿me escuchás? Bueno, hay un inconveniente. Historias que llegan en vivo. Como esta. Hola Héctor. Esta es mi segunda historia. Y quizás a esta. Creo que le puede preguntar al mago blanco. No sé cómo se lo dice. Pero bueno. Espero que le pueda preguntar a él. Eso pasa de que. Mi abuela. Falleció. Un 13 de septiembre. Creo. Si no me equivoco. Un 13 de septiembre. Bueno. Yo no tengo memoria sobre ella. Yo tenía dos años cuando falleció. Bueno. Lo que mi mamá me da cuenta. De que yo era muy pegado a ella. Ella me sacaba a pasear. Y ese tipo de cosas. Me quería muchísimo. Bueno. Resulta que yo estaba. Salía del instituto. Y. Y bueno. Salía y me venía chateando con mi mamá por WhatsApp. Veníamos que me venía escribiendo con mi vieja. Y. En eso. Mi mamá me comenta. De que. Se cumplía. No sé. Ciertos años. De que mi abuela no había. Había fallecido. Creo que eran. 12. 16 años. Bueno. Y. En eso. O sea. Vi fotos de mi abuela. Mi mamá tiene fotos. Y eso. O sea. Por foto la conozco. Y sé cómo es la cara. Y físicamente. Digamos. Me pasó algo muy raro. Este. Venía caminando. En eso. Dentro de la multitud. De. De Córdoba Capital. El centro. Eh. Una multitud de gente. Una señora viene. Pasa por el lado mío. Y me sonríe. Y yo quedé. Eladísimo. 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 Porque. Era. Mi abuela. O sea. Era la cara de mi abuela. Era. Era mi abuela. No tengo ninguna duda de eso. Y quedé así con la boca abierta. La señora. Emma. La señora. Me miró. Me sonrió. Y se. Y entró al. Al edificio. Al departamento. Hacia su departamento. Y yo pasé caminando. Dudando en. Ir a. En ir. A ver si flashe o no. Pero. No. O sea. No flashe nada. Porque. Era. Mi abuela. Era. Idéntica. Igualita. Y le comento a mi vieja. Le digo. Mamá. No vas a poder. No vas a creer lo que te voy a contarme. Veníamos. Chateando. Como te comenté anteriormente. Y le comento eso. Y mi vieja se puso a llorar. Y bueno. O sea. Quisiera preguntar si hay alguna. Viste que dicen que tenemos. Este. Siete iguales. En todo el mundo. Bueno. Esa es mi primera teoría que yo saqué. Digamos. Pero. Me llamó mucho la atención de que la señora. En el. Aniversario de mi abuela. El fallecimiento de mi abuela. Ese día. Me cruzo a. Esa señora. Que es idéntica a mi abuela. O no sé si era mi abuela. Porque vestía. Vestía como mi abuela. O sea. Como vos sabrás. En las ciudades grandes. En las capitales. Resulta vestirse mayormente bien. Digamos. Pero mi abuela. La señora se vestía así como la señora de antes. Como mi abuela. Y eso también fue otra cosa que me llamó la atención. Su vestimenta. Y bueno. Me sonrió. Y ahí se entró. Y esa es mi historia. Hay que torno a decir. No sé si podés explicarme la voz. O podés explicarme el mago blanco. Ahora se lo vamos a preguntar. Antonio. Diez de la noche. Nueve minutos. Hoy María José Roballo. En vivo. Desde Ecuador. Hoy. El mago blanco. Antonio Laceras. Hoy hay. Historia central. Estreno. Y este es. Un adelanto. Esta es. La historia real de. La soga al cuello. En primera persona. Esta historia que voy a relatarles. Ocurrió a mediados de 1981. Cuando yo tenía nueve años. Soy hijo único. Y mi madre. Falleció en mi parto. Por lo tanto. Solo la tuve en fotos. No tengo recuerdo de ella. Siempre estuvo viva en los relatos y vivencias que me contaba mi papá. Mi padre. Un hombre con mirada triste. A quien varias noches. Encontré desvelado. A oscuras. Llorando. Sentado en la silla de la cocina. Mirando por la ventana que daba a la calle subiría. Mientras se fumaba un Le Mans. Le cuento todo con lujo de detalles. Porque mientras lo recuerdo. Lo revivo. En 1981. Mi papá. Recibió otro golpe de la vida. Un llamado telefónico en medio de la madrugada. Le informaba que sus padres. Mis abuelos. Habían sido encontrados muertos. Suicidados. Algo muy extraño. Que solo comprendí con los años. Y con la experiencia que tuve. Mi abuela estaba muy enferma. Y ya tenía demencia senil. Ella siempre decía. Y eso lo recuerdo también como si fuese hoy. Que a ella. No la dejaran cagarse encima. Que le pegaran un tiro. Haciendo referencia al deterioro cognitivo. Que sufren los pacientes de Alzheimer. Donde ya no controlan esfínteres. De hecho. Mi abuela. Ya tenía síntomas. Como olvidos recurrentes. O palabras que no recordaba. Bien al extremo. Como toda polaca. Se quitó la vida. Poniéndose la soga al cuello. La historia policial reconstruyó la escena del crimen. Mi abuela. Se suicidó ahorcándose en el patio. Una viga de acero cruzaba el toldo de chapa. Viga que sirvió para que ella solita. Reboleara la soga. Se anudara al cuello. Y empujara la silla hacia adelante. Para pender como un muñeco. Y morir a los pocos minutos. Asfixiada y con el cuello roto. Producto de las vértebras. Que se destrozaron por el peso. Mi abuelo. Al llegar a la casa. La vio muerta. E inmediatamente fue a buscar el arma. Ya que había sido militar y tenía portación. Y no dudó ni un segundo en volarse la cabeza. Literalmente. Encontraron su cuerpo. Desparramado. A los pies de mi abuela. La cabeza de mi abuelo era una masa de carne y sangre estallada contra la pared. Los investigadores encontraron luego huellas y marcas en los tobillos de mi abuela. Lo que les hizo asegurarle a mi papá. Que mi abuelo. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Y es muy fuerte, loco. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes. Ay, Dios. Mamita querida. Qué historia, ¿no? Eso tan solo. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Se los dije, se los dije, loco. Imaginémonos la historia completa. Se los dije. Qué cagazo. Qué cagazo, Héctor. Yo quiero saber qué te pareció hasta acá la historia. Numeral lunes paranormal. Te leo en Twitter a las 10 de la noche. 13 minutos. Numeral lunes paranormal. Solo fue un adelanto. Acabo de subir un video a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. De una niña fantasma. Que aparece en el video de un profesor que estaba dando una clase por Zoom. ¿Querés ver el video? Entra a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Seguí mi cuenta de Instagram. Mirá el video. Coméntalo. Dale like. Etiquetás a algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal. Y si querés, con el avioncito de Instagram compartí el video en tus historias. Niña fantasma. Que aparece en video. Miralo. Está en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Dale like. Comenta el video. Etiquetás a tus amigos o amigas que sean fanáticos de lo paranormal. Dale. El video está en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Vamos a aclararle a la gente que no estamos en el mismo estudio. Es más, para, voy a hacer algo. Voy a poner a grabar esto en vivo para mostrarles después. Lo estamos grabando. ¿Qué vas a hacer? Estamos conectados por Zoom para que vean todos que no estamos en el mismo estudio, que yo estoy en el estudio 1 de Bebana y vos estás en el estudio 2 de Bebana. En el estudio 2 de Bebana, sí. Se ve el logo de Bebana allá atrás. Allá atrás tuyo se ve el logo de Bebana. Perfecto. Mirá, se ve atrás mi banner. No estamos en el mismo lugar físico porque yo estoy aislado. Lo dije en la apertura más o menos, pero ahora lo digo en serio. Como estuve en contacto poco tiempo, pero igual estuve en contacto con alguien que tiene coronavirus, el protocolo dice que hay que aislarse 14 días. Yo me crucé con esta persona el martes pasado. Por lo tanto, ya pasaron varios días. No te la llapaste, ¿no? No, 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 no. Ya pasaron varios días. Pero quiero decir... Era un chiste, era un chiste. Ya lo sé. Pero quiero... ¿Qué pasa si te contestaba sí? No pasa nada, está todo aquí. No, no, no. Fue solamente un cambio de micrófono, pero ya pasaron varios días. Todavía me queda una semana más de aislamiento que lo estamos cumpliendo de verdad. O sea, yo estoy durmiendo en otro lugar, en el estudio de Bebana. May está en otro lado. Y además estamos conectados en el programa en dos estudios distintos. Para los que no creen esto, pueden ver el video que voy a subir ahora a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, porque estoy grabando este Zoom, para que vean que tenemos el super despliegue bebanero, May. Para que me pongo potri. Si vas a subir esto, dejame que sea que me agarre este pelo de Rapunzel y me lo bate un poco. Soy un desastre. Pensé que esto lo íbamos a ver nosotros dos. Bueno, para que la gente crea que esto es verdad, digamos, que se den cuenta que estamos de verdad cumpliendo con el protocolo todo el tiempo. Podríamos hacernos los boludos y decir, no, bueno, no, no, vamos a hacerlo bien y que de verdad sirva como ejemplo, ¿no? Perfecto, sí. Yo coincidí absolutamente en todo desde el momento en que te dijeron, bueno, por una cuestión de protocolo, de sabemos los dos estamos trabajando en canales, los dos estamos trabajando en radios, sabemos que el protocolo es muy estricto y cuando hay un caso, por más que no sea demasiado estrecho, ya con que hayan compartido el mismo estudio, basta para que las autoridades digan, bueno, vamos a aislar a todas estas personas, más que nada para contener de alguna manera, para que no se disemine y darle el tiempo prudente a la enfermedad o al virus, para que si está se exprese y poder contenerlo, ¿no? Básicamente es eso, así que nosotros estamos en estudios diferentes, la calidad, como verán, es la misma, nos escuchan igual, así que besito para todos, acá estamos, no nos vence nada, nada ni nadie. Sí, señora, bueno, y hoy traes un tema fuerte y actual. Hoy traigo un tema fuerte y actual, fuerte porque se trata de una muñeca maldita, y actual porque la verdad es que el viernes nos desayunábamos con una noticia que a nosotros nos inundó todas nuestras redes sociales y nuestros, tanto personales como de Bebana, ¿no? Gente que nos decía, chicos, vieron qué pasó con Anabel, chicos, se escapó Anabel del Museo de los Warren, chicos, por favor, Anabel estás loca, suelta por el mundo, si faltaba algo en este año 2020, además del coronavirus, era que Anabel esté suelta, bueno. La gente estaba como loca porque fue trending topic, Anabel escapó, Anabel escapó. Entonces, decidimos investigar y desde el viernes hasta hoy, ya el tema tomó otro color, el tema ya se solucionó, ya se sabe la verdad. Pero si vos te quedaste colgado de una palmera el viernes y te quedaste con la noticia de que Anabel escapó y ya, no tenés más información, ahora en un ratito nada más yo te voy a contar si es verdad que se escapó o no, Anabel, cuáles son las teorías respecto del escape y qué fue lo que pasó en realidad. Así que si te intriga, quédate que en un ratito nomás te lo cuento en la trasnoche paranormal. Super noche de lunes, usamos numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal, él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, y hoy nos trae un tema polémico, histórico, paranormal, misterioso, conspiranoico y todo eso y más. Señoras y señores, se levanta el telón para recibirlo a el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, estás ahí, buen lunes. Muchas gracias, buen lunes, muchas gracias por la presentación. Acá estamos empezando la semana y vaya que tenemos un tema, si vos dijiste conspiranoico, sí, 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 está bien, tenés razón. ¿Te gustó? Bien presentado. Sí, sí, claro. Excelente. Yo estoy convencido que hay algo conspiranoico en esto, ya lo vamos a ir develando. Yo te propongo algo, mantengamos el misterio y todavía no develemos de lo que vamos a hablar hoy, porque es muy fuerte, es una personalidad famosa que hizo una declaración, a ver si lo podemos mantener enigmático, hizo una declaración polémica. O sea, ¿qué más le podemos agregar? Una declaración polémica que rosa, a ver, que rompe, por un lado, lo que... Rompe con la historia o con la historia oficial. Exactamente. Con la arqueología oficial, la historia de la humanidad, rompe con eso, sí, señor. ¿Cuál es la diferencia y por qué para nosotros es un tema? Porque no fue cualquier persona que tuiteó, estamos hablando de... Ay, ya dije tuiteó, bueno, estamos hablando de una personalidad que entendemos es una persona que ha estudiado, que tiene una cierta cultura, es físico, es físico, claro. Tiene el grado universitario de físico, es físico. Por eso su declaración no es una declaración al aire, sino algo que evidentemente la persona cuando tuiteó esto sabía, o por lo menos podía intuir la repercusión que iba a tener, ¿no? Bueno, te voy a decir algo más, porque hoy en día tuiteamos todos, pero una cosa es que tuiteemos vos, yo, otra cosa es que lo haga el presidente Donald Trump, es decir, cada uno está más ocupado. Acá estamos hablando de un señor que al cierre de la bolsa de Nueva York del viernes pasado, hoy es lunes, tengo el dato del viernes, tenía algo así como 60 mil millones de dólares. No es cualquiera, es un señor ocupado, que tiene empresas, que para más datos tiene algunos contratos con la NASA por 1.600 millones de dólares, o sea, el que dice eso, lo que estamos planteándole a la audiencia para que vaya, algunos ya lo deben haber identificado, y dice algo que le da, pero sopapos, a la historia habitual, a la arqueología habitual, no es, quiero decir, no puede ser cualificado de un chiste, una persona muy responsable, que tiene varios millones de seguidores, no puede escribir cualquier pava, por eso digo que acá atrás de esto hay algo, y si además escribe lo que escribe, y en menos de 36 horas, una nación le contesta oficialmente, pero si hubiera sido una pavada, no veo a los gobernantes ocupados en estas cosas, no lo digo. Quédense con nosotros porque lo vamos a develar en el transcurso de este programa, y obviamente en vivo, numeral lunes paranormal, pero como bonus track te propongo responder una consulta a través del WhatsApp, que si hoy es lunes, pero... Excelente, 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 hacemos un programa diferente acá, así como tiene que ser, elástico, plástico, siglo XXI es así, así que adelante, adelante. Así, un mini consultorio, a ver que le preguntan a Antonio en tiempo real. Buenas noches, soy Carlos de Corrientes, y si le pueden trasladar esto que voy a contar al doctor, al licenciado Laceras. Tengo 57 años, y lo que voy a contar me pasó cuando tenía 16, la verdad que algo que me persigue hasta hoy en día, y una duda, y si me puede despejar el licenciado. Yo estaba en ese entonces cursando el bachillerato, estoy hablando de 1979, más precisamente el domingo 7 de octubre del 79, y en ese entonces, en cuarto año del bachillerato del Colegio Nacional Academia de Corrientes Capital, tenía, teníamos una materia que se llamaba anatomía, y la verdad que me iba, no, me estaba yendo bien, y este, teníamos una evaluación el lunes, y tenía que sacar una linda nota para no llevar, estábamos ya cerca del cierre de notas del último bimestre, en ese entonces. Y bueno, y me quedo estudiando toda la noche así, y este, mi habitación de mi casa, sigo viviendo en el mismo lugar, daba hacia una galería, este, y afuera dormía un perro, un chihuahua, y toda la noche, que hasta que habrá sido 2 o 3 de la mañana que me quedé estudiando, me, eh, se me da escalofrío cuando me, me acuerdo, se me hace la piel de gallina, me arañaban así, la persiana que daba, hacia la galería, imposible, porque ustedes, se deben imaginar el tamaño de los, son los perritos chihuahuas, ¿no es cierto? Se llamaba Buki, me acuerdo, bueno, me, y mi cama estaba sobre, eh, debajo, digamos, de la ventana, me arrodillo, miro a través así de, de la persiana, le digo, Buki, Buki, no, y bueno, así fueron 2 o 3 veces, y toda la noche me, arañaron la, arañaban, arañaban así la, la persiana, les repito, imposible, porque, donde, de donde empieza la ventana, hay un metro por ahí, y mi perrito, los chihuahuas, tienen 15, 20 centímetros, es imposible, de que se saltara, se subiera, ahí al, al balconcito, digamos, de la ventana, bueno, pasaron los días, ya les digo, fue el domingo 7 de, octubre de 79, y el sábado 13, falleció mi papá, yo quisiera que, le pueda preguntar al, licenciado, la era, si fue un aviso, de esa desgracia que me pasó, les repito, tenía 16 años, y evidentemente, quedé afectado, y nunca busqué, un apoyo psicológico, porque hasta hoy, para, me quedó ese miedo, de dormir a la noche, este, y me duermo, con una, almohada sobre mi cabeza, para no escuchar nada, o sea, es todo un tema, también me acostumbré, me casé, soy licenciado, en historia, tengo tres hijos, maravillosos, pero eso me quedó, y ya les di hasta hoy, duermo con, la cabeza tapada, y bueno, muy bueno el programa, disculpen, mi emoción, me acuerdo de mi papá, que se me fue muy joven, y si le pueden trasladar, esa pregunta, al, al licenciado, muchas gracias. Primero, no tenés que pedir disculpas, por emocionarte, y mucho menos, por plantear al aire, esta pregunta muy íntima, que obviamente, va a tener respuesta, Antonio, escuchaste. Sí, sí, pero primero, subrayo, lo que dijiste, ¿cuántas veces yo mismo, contando alguna anécdota, les he dicho, miren, les estoy contando esto que me pasó, se me pone la piel de gallina? ¿Qué cosa más sincera, que contar que somos humanos, nos emocionamos? Así que, bien por eso, y bien porque el oyente, sepa que acá va a ser, este, bien recibido, en su sinceridad. Segundo, yo antes de contestarle, escuché que es licenciado en historia, le voy a pedir que siga escuchando el programa, porque le va a interesar de lo que vamos a hablar después. Mirá que casualidad, vos sabés que no es casualidad, lo sabés, ¿no? No. Este mensaje estaba para salir el jueves pasado, y termina saliendo hoy. Por eso, que nos escuche, lo que Carl Gustav Jung llamó, coincidencias significativas, coincidencias que están más allá, de los cinco sentidos. Y ahora sí voy a la respuesta, para poder precisar yo, y dar muy preciso a esta pregunta, y no en general, tendría que tener más datos. Si el padre del oyente ya estaba enfermo, si no lo estaba, si gozaba de buena salud, murió repentinamente, si fue en un accidente, o si ya hace tiempo que tenía algún tipo de enfermedad. Si tenía algún tipo de enfermedad, si era alguna de esas enfermedades, que van corrompiendo el cuerpo, porque él dice que oía, que oía y escuchaba, como que en la persiana, unas garras, unas uñas, él creía que eran las del perro. Bueno, muchas veces hay que interpretar, que es un hecho paranormal seguro, pero muchas veces, para poder descifrarlo, hay que interpretar simbolismos. Entonces, si el padre hubiera estado atravesando una enfermedad grave, de esas que sobre todo hay que poner la fecha, en aquella época, década del 70, no había la tecnología, hay desarrollo médico de hoy. Entonces, habría que tener todos esos datos para ver si hay una relación de símbolo entre ese arañar que oía nuestro oyente y en relación a la enfermedad que pudiera tener el padre. En ese caso, yo me animo a responder que sí, ahí había una manifestación de tipo parapsicológico. Pero si no fuera así, si no hubiera relación entre el fallecimiento del padre unos días después y estos días que oyó esas manifestaciones en la persiana, bueno, no hay duda que son manifestaciones paranormales, están al lado de lo normal. y vaya que le afectó que fíjense que está hablando de algo de los años 70, estamos en 2020 y dice, lo sigo teniendo en cuenta, me sigue costando para dormir. Una presencia de algo hubo ahí. Claro. Ahora, ¿qué la generó? Parapsicológicamente el propio inconsciente del soñante. Fue un mensaje del padre. Fue un hecho del soñante inconsciente y parapsicológico, pero simbolizando el dolor que estaba teniendo el padre si es que había una enfermedad ya secuencial. Bueno, como no tenemos esos datos, no podemos hacer esa precisión. Pero sin duda que estamos hablando de un hecho legítimamente paranormal. Bueno, y lo vamos a responder en vivo en el 11 27 84 107 3 para todos los que como el amigo se animen a hacer este tipo de preguntas que son íntimas y tienen que ver con la historia personal. Fue un bonus track. Pero te interrumpo porque se me ocurrió otra cosa más importante. Son muy valiosos estos comentarios que los oyentes nos traen porque demuestran categóricamente a las claras oyentes de corrientes tenemos otro que nos llama de Córdoba, otro que nos llama de Mendoza, otros que nos llaman de fuera del país o nos mandan los mensajitos de texto que lo paranormal, quiero decir esto, lo paranormal sigue siendo algo habitual, cotidiano de la vida de cada uno de nosotros. no son cosas raras que ocurren a unos pocos muy de vez en cuando, a todos nos ocurren hechos paranormales, algunos les prestan atención y otros dicen son pavadas, pero nos ocurren a todos, es algo frecuente, es algo que forma parte de nuestra existencia humana. Sí señor, y es Antonio Las Heras que está en vivo y en un rato volvemos y ya nos metemos con el tema de hoy lunes, numeral lunes paranormal, algunos ya acertaron, numeral lunes paranormal, de qué vas a hablar en un ratito y pueden escribirte a vos también, ¿cómo te encuentran Antonio? Sí claro, redes sociales, Twitter es arroba Las Heras Antonio, arroba Las Heras Antonio, en Instagram me encuentran en a las heras uno, a las heras con el número uno al final, Facebook, mi página en Facebook Antonio Las Heras y mi página web antoniolaceras.com Señoras y señores, noche de lunes que ya está en marcha, volvemos en un minuto Antonio. Acá me quedo escuchando. Quédense ustedes también, numeral lunes paranormal, numeral lunes paranormal. Con historias así, no te dormí seguro. Trasnoche paranormal. Trasnoche paranormal. Volví a escuchar la trasnoche paranormal. En Spotify. Buscanos como trasnoche paranormal. Buscanos como trasnoche paranormal. Paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal. Héctor Locutor. Estamos en vivo haciendo trasnoche paranormal. Noche de historias. Noche de testimonios y relatos. En primera persona. Hola, Cris. ¿Estás ahí? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Te escuchamos. Bueno, no sé si, bueno, seguramente te acordás que yo te conté que por mi laburo me tocó laburar en un sitio donde he vivido varias experiencias. La famosa telefónica que antes había sido una clínica. Bueno, esta que te voy a contar no fue a mí, sino a un compañero del cual me enteré hace poco que había durado dos semanas solamente porque él también había vivido algunas especies de sucesos que sintió a la hora de las rondas que alguien lo miraba, que veía, sentía ruidos, que salía a fumar un cigarrillo afuera y sentía como que alguien lo estaba mirando de cerca, ese tipo de situaciones y que lo llevó a pedir el cambio en ese momento de lugar. La más fuerte fue una noche que empezó a sentir como como una especie de de viento cálido que soplaba donde estaba haciendo la guardia y con un olor medio raro que venía del subsuelo. Que como te había contado anteriormente, el subsuelo de ese lugar al haber sido una clínica era la parte de la morgue. Empezó a sentir olores medio raros. No sabía decirme si era podrido o a qué, viste, pero y que lo más fuerte que le tocó vivir fue esa misma noche que en un momento que él se dormitó en la guardia porque era el turno nocturno que sintió como la mano de alguien que le acariciaba el pelo. Uy, uy, uy. Claro que no era. Yo le pregunté, le digo, eso no será que vos estabas dormido o que quizás, no sé, fue alguna acorrentada. No, no, no. Es como si yo te apoyara la mano en el pelo y te haga una especie de una caricia. Y que él sintió como, aparte de esa mano, le dijeron en tono suave no mire. No mire. Es decir, no mires. No mires. Claro, él estaba entre la dormir. Como que le quise decir como que no abra los ojos. Y eso fue lo que él directamente llevó a que pida el cambio porque no no soportaba más ese tipo de situaciones. Así que estoy a medida que vaya pasando supongo que me irá enterando más. Quiere decir que solamente no, yo fui partícipe de ese tipo de historias. Gracias, Cris, por compartirlo. De nada, Héctor, un saludo. Un saludo y quédense con nosotros. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Ariel está también en vivo con más historias. Ariel, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor, cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Bueno, esto que te voy a contar el otro día en el vivo te comenté, no sé si te acordás que te puse. Yo porque a mí particularmente yo que tengo que ir todos los días al laburo, ¿viste? Bueno, recuerdo, ¿viste? Mi laburo, yo soy chofer de colectivo, el laburo mío es un playón, imaginate que es un playón muy grande, es un previo muy grande, ¿viste? ¿Y qué pasa? Tenés la entrada, vos imaginate que ahí adentro hay quinientos colectivos, así que imaginate lo que debe ser eso. Aparte, tenés taller, tenés todas las partes, diferentes carrocerías, bueno. En el fondo de todo, porque tenés la seguridad a la entrada y después en el fondo también hay seguridad por el tema de los robos porque saltan los paredones, ¿viste? Saltan los paredones y en el fondo hay una... Perdóname, saltan los paredones y que roban de ahí. Y no, baterías, cubiertas que están ahí tiradas, ¿viste? Bien. Tonterías que porque son baterías descargadas que las acumulan ahí en el fondo que ya no tienen ¿me entendés? Baterías viejas. Y bueno, por cuestión de seguridad entonces en el fondo de todo, pues sería estar los colectivos y en el fondo más atrás hay como una tipo especie de cabaña. Bien. Como que hay una casita, ¿viste? Bueno, entonces ¿qué pasa? La seguridad se divide. Hay dos seguridad adelante y ponele tipo ocho, nueve de la noche, uno se va para el fondo. Bien. que se queda ahí en la cabaña que es una casita que se queda ahí que ahí tienen su lugar, ¿viste? Para tomar más alto tienen sus cosas y ahí cuidan sería la parte del predio de atrás. Bueno, el otro día yo llego y estaba muy cuchillando ahí el otro de seguridad contando que no, me pegué el julepe de mi vida, que no quiere volver, que no quiere ir para allá al fondo, que lo cambien, que lo manden para adelante. Entonces, no pude evitar y fui y metí la oreja, ¿viste? Entonces, che, loco, ¿qué onda? ¿qué pasó? Yo anteriormente ahí una vez, años atrás, hubo un accidente que mataron un hombre que era guardia de seguridad ahí que cuidaba anterior, que esto era un mercado antes de ser una empresa. Y dice que el tipo, el otro día que estaba ahí, a las tres y cuarto de la mañana, tres y cuarto, puntual, tres y cuarto de la mañana, ellos tienen, ¿viste? Bueno, tienen las planillas, tienen ahí reportes que son unas planillas de los colectivos, hay de todo, ¿viste? Ahí dice que a las tres y cuarto de la mañana empezó a sentir ruido, como que le golpeó a la puerta. Ajá. Puerta de madera, le golpeó a la puerta, entonces a lo primero, el tipo iba, abrió, la primera impresión me abrió y nadie. Entonces, ahí como que ya se empezó a poner medio nervioso, pero bueno, habrá sido porque está lleno de perro, entonces trató de interpretarlo para el lado de que el perro que se habrá, no sé, cualquier cosa habrá golpeado o se habrá llevado a la puerta por delante. Bueno, tres y cuarto, tres y media, tres y media de la mañana, dice que sintió, empezó a sentir, como viste, el mismísimo silencio, cuando no sentís ni sentís apenas tu respiración, entonces dice, bueno, el tipo ya se empezó a asustar, entonces agarró el handy y llamaba, sería la base que está delante y no se podía, no se podía, no se podía comunicar, no era como que el handy se le había quedado sin batería completamente y estaba prendido, no podía, no se podía comunicar y empezaron a volar, le empezó a volar las planillas para un lado, se empezó a correr la mesa, el tipo salió corriendo, Héctor, y se fue corriendo para adelante, corrió como cinco cuadras, fue algo, pero fue, tanto ahora, tanto asustado, porque, bueno, a los dos días que pasa esto, le pasa lo mismo, va, lo mismo, a un mecánico que estaba en el taller con el tema de la cartelera, se le prendía a la cartelera del colectivo sola, no, se le prendía a la cartelera del bondi, el colectivo estando parado y se veía ponerle el colectivo en el taller y él estaba ponerle, como te puedo decir, del galpón del taller a, no sé, cuatro metros, y veía que el que se prendía a la cartelera, se prendía, entonces, vos pensás muchas cosas, porque vos calculás que ahí hay mucha gente, tener gomero, tener carrocero, tener mecánico, tener electricista, entonces el tipo dice, alguno, porque como ya saben todo la historia que hay ahí, siempre, ¿qué pensás vos? Está el chistoso que va, bueno, y dice, que este lo voy a agarrar, lo voy a hacer, lo voy a cagar y me voy a subir por atrás y lo voy a agachar justo, y no, y bueno, y no, no hay a nadie, esto. Dios mío, bueno, entonces podemos decir que en ese lugar hay energías. Ay, ay, yo, mirá, te iba a preguntar justo antes que me obligue, después te voy a mandar el WhatsApp de Bebana, me voy a ir hasta el fondo y te voy a mandar la cabaña, te voy a mandar la casita. Dale, así la compartimos en las redes. La voy a filmar y voy a ver si voy de día, porque yo te iba a agarrar y me iba a un re cagazo de noche. Sí, me imagino, me imagino. Te voy a firmar la casa, la casa esa y te voy a mostrar. Dale, un abrazo. Un abrazo, chao, doctor. Quédense con nosotros, 11 27 84 107 3. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Héctor, querido, May, la tía de Morón. La noche night. Gracias por la gran compañía, siempre. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola chicos, primero les mando saludos, los escucho desde hace muchísimo tiempo, desde que estaban en pop, siempre los seguí y bueno, ahora me animo a contarles algo que me pasó hace unos dos o tres años, no me acuerdo muy bien, pero hace bastante ya, con mi novio entramos a una casa, a una casa de una finca abandonada que bueno, está en un lugar que no está muy urbanizado acá en un departamento de la provincia de San Juan. entramos a esta casa, esta casa era una casa que no tenía techo, estaba medio destruida, una casa bastante vieja, digamos. Nosotros entramos a una de las habitaciones, esa habitación daba una puerta que había otra habitación, nosotros entramos en esta primera habitación y cuando estaba, digamos, entrando, mi novio había entrado primero y me agarra el brazo y me dice, no, vamos, no entendía qué le pasaba, digo, ¿qué te pasa? Me dice, hay algo raro ahí, entro a esa primera habitación, digamos, y me fijo qué era lo que él había visto y era una especie de, digamos, de persona, digo especie porque no le encontré nunca la forma, lo miré varias veces, mi novio también, vimos los dos, los dos vimos lo mismo y era una especie de persona que estaba frente a la pared dándonos la espalda a nosotros hasta la cintura, digamos, con proporciones normales, pero de la cintura para arriba era algo largo que nunca vimos a dónde terminaba, digamos, el torso porque la perspectiva desde donde lo estábamos mirando no nos daba, digamos, el ángulo para ver a dónde terminaba pero era algo largo, eran las seis de la tarde, digo el horario porque había mucho sol, seis de la tarde de San Juan, no sé, creo que era en septiembre, octubre, no hacía mucho calor pero tampoco estaba frío, más o menos fue en esa época, la casa y la habitación no tenía techo y nunca pudimos entender la forma que tenía lo que estábamos viendo yo lo miré varias veces para tratar de entender mi novio también cuando no entendimos salimos corriendo al lugar y quisimos llamar a la policía para, para, no sé, poder llegar a entender lo que estaba pasando o sea, lo que estábamos, lo que habíamos visto pero la cosa fue que nos fuimos me quedó muchísimo tiempo eso en la cabeza nunca entendí qué era, o sea, yo pensé en varias hipótesis en una de esas era un extraterrestre convirtiéndose en humano no sé, porque nunca pude entender nunca comprendí no entendí la forma y bueno siempre me quedó eso en la cabeza y bueno simplemente les quería contar esto que me pasó acá en la provincia de San Juan y bueno les mando un saludo enorme y los voy a seguir escuchando porque me encanta lo que hacen mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres estamos en vivo y usamos numeral lunes paranormal hola Héctor soy Adriana de Lanús quería contarles mi sueño premonitorio en el año dos mil dieciséis yo embarazada de seis meses sueño que entro a mi baño y veo unas zapatillas llenas de barro y escuchaba llantos al tiempo mi cuñado muere en un accidente automovilístico y después del entierno cuando mi hermana vuelve a mi casa yo entro al baño y veo las mismas zapatillas que vi en mi sueño recuerdo que fue en el año dos mil dieciséis porque ese año nació mi hija la radio está muy buena once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres estamos enlazados con May por Zoom ya lo dijimos en la apertura pero como yo estoy aislado no estamos compartiendo el estudio May vos también tenés historias también tengo historias mirá nos cuentan una vez estábamos caminando por el cementerio con mi abuela el cementerio estaba vacío era un día feriado así que no había mucha gente en un momento mi abuela me dice ay viste como me miró esa señora como enojada yo no la conozco yo me quedé muda empecé a mirar para todos lados y la verdad es que no había nadie seguimos caminando entonces y vuelve a decir hay que ojos que tienen esos nenes son hermosos ¿por dónde pasaron? le digo abuela y me dice recién pasaron corriendo al lado tuyo yo sinceramente no sabía qué hacer en el cementerio solo estábamos nosotras me vuelve a repetir y yo tuve que decirle que sí esa señora que vio en el cementerio creo que la siguió porque en su casa ella continuó viéndola mi abuela al poco tiempo se quitó la vida yo consulté con un cura y me dijo que cuando uno intenta quitarse la vida algunas veces hace contacto con otros seres que no están ni en el cielo ni en la tierra mi abuela estaba en un limbo con un pie acá y un pie allá y supongo que por eso veía cosas que yo no veía quiero aclarar que a partir de esas visiones a mi abuela le hicieron estudios claro lo primero que pensaron era que estaba loca ella estaba perfecta estaba triste eso sí recibió ayuda pero de los seres equivocados lo descubrí hace poco y se los quería contar un beso grande 11 27 84 107 3 era una noche agitada venía de trabajar trabajaba de noche en un baile como guardia de seguridad entraba a las 11 de la noche y salía a las 5 de la mañana era un invierno castigador esperé el colectivo para ir a mi casa finalmente llegó las caras de la gente que estaba en el colectivo eran de terror dos chicos que parecía que me iban a robar la cara del chofer de pocos amigos tuve una discusión con los chicos y ellos me bajaron del colectivo me dejaron cerca de mi destino el problema era que iba a la casa nueva de mi novia que en ese tiempo era la zona de Arguello una localidad de Córdoba era medio del campo entonces estaba perdido comencé a caminar mientras caminaba escuchaba de cerca una guitarra seguí por el medio de la calle y a lo lejos en dos calles que se dividían veo a un hombre un hombre que parecía un duende cantando y tocando la guitarra en el medio de las dos calles llegué hasta donde estaba le pregunté donde quedaba la villa anexo me mandó para una de las dos calles iba a ir por ahí pero el tipo se empezó a reír y empezó a cantar gritaba algo así como del fin del mundo que Dios no existe entonces fui por la calle contraria a la que me dijo mientras caminaba en el campo sentía los ruidos en los pastos largos gente que caminaba al lado mío se reían me llamaban por mi nombre logré llegar a mi casa asustado con el corazón a mil fueron muchos los avistamientos de estos duendes de argüello que te indican el camino equivocado y luego desaparece dicen que este duende toma partes de tu cuerpo para poder tener un cuerpo adulto suele aparecer en argüello por el jardín botánico dicen que es un demonio o el alma en pena de un asesino esta historia es real hola mi nombre Maximiliano Araujo y bueno les paso a contar esta foto es de un amigo que antes vivía acá en el barrio y se mudó se mueve dentro de los ríos bueno el pibe andaba andaba mal andaba en tema del alcohol de la droga todo eso y bueno se fue para aquellos al lado y se rescató y bueno y el estacion estaba empezando a ir a la iglesia y todas esas cosas pero él me había contado de que cuando él estaba en esa casa sentía que algo lo seguía que algo lo molestaba que quería que vuelvan a la bebida y de las cosas del mundo y bueno yo mirando la foto así mirando su perfil veo esta foto y me llamó algo mucho la atención si miran al costado de la parte de su lado izquierdo de él de la parte donde tiene el ladrito que es el ladrito que grilla viene al costadito atrás hay como una tele hay como un cuadro y si se fijan bien hay como una figura como algo medio borroso que se ve atrás de él que está tapando la parte de esa que vendría a ser como un cuadro como una tele que se ve bien allá al fondo Héctor buenas tardes como estás mi nombre es Damián y bueno por ahí la historia que que les voy a contar es que me ocurrió hace aproximadamente unos 25 años yo estaba viviendo en Mendoza en un departamento que teníamos con mi familia a lo cual yo había conseguido un trabajo que era en panadería y trabajaba de noche entraba a las 22 y salía a las 6 de la mañana me acuerdo que en esa época bueno fue justo invierno y no había alumbrado público en el barrio donde vivíamos que es un sector de departamentos con escaleras externas todas las escaleras son externas en esa zona y bueno ya el primer día segundo día tercer día siempre a la misma secuencia salía del trabajo con unas 25 cuadras de casa en bicicleta llegaba a la zona donde estaba el barrio no había alumbrado público bueno daba un poco de miedo era de noche todavía invierno frío entonces bueno nada siempre con la preocupación y el miedo de que se yo por ahí te pueden llegar a saltar o bueno cualquier tipo de pensamiento raro que uno pueda tener un me acuerdo un día entre semana de estos llego del trabajo alrededor de cerca de las 6 y 10 de la mañana de haber sido 6 y cuarto a casa voy por la calle doblo por el pasillo interno entro al barrio por supuesto sin luz todavía cuando doblo nuevamente bajo de la bicicleta miro hacia arriba porque vivíamos en un segundo piso y veo una silueta alta negra sobre todo manos en los bolsillos y un sombrero yo en ese momento pensé que me querían asaltar yo estaba aproximadamente unos 5 metros más o menos de eso que vi pensé que me iban a asaltar en realidad porque vi como que estaba flexionado agachado mirando mirándome me dio miedo por eso la verdad que nunca pensé en otra cosa ni bien subo el primer tramo de escalera que eran en zig zag subo el primer tramo unos 20 escalones subo el otro tramo y yo digo bueno acá me voy a encontrar a quien está ahí sea quien sea va a estar ahí no había ruidos a esa hora todo el mundo generalmente está durmiendo todavía y me encuentro que no había nadie entonces bueno me asusté mucho subí corriendo las escaleras con la bicicleta llegué al departamento a casa y golpeé digamos con la rueda la puerta se levantaron en mi casa preguntaron qué pasó bueno en ese momento no les dije nada solo que sin querer había atropellado la puerta después con el tiempo indagando preguntando y más ahora con internet y demás uno se da cuenta de lo que era en realidad que es exactamente lo que yo vi creo que son gente sombra creo que se llama o algo así la verdad que me asustó mucho y bueno y al día de hoy cada vez que vuelvo a ese lugar y miro esa zona todavía recuerdo esta experiencia bueno les mando un abrazo grande de Ushuaia espero que les haya gustado y bueno luego tengo más historias para contarles así que voy a estar en contacto nuevamente un abrazo para todos gracias Noche Paranormal Noche Paranormal Noche Paranormal La Noche Paranormal en la Noche Night con Héctor Rossi y Malmato Noche Paranormal Bueno nosotros los viernes no estamos al aire pero sin embargo en un momento se nos inundó la casilla de mails los mensajes directos de Twitter los mensajes directos de Instagram con una noticia que tenía que ver con un personaje que es protagonista de una película pero que existe en la vida real y estamos hablando de la muñeca Anabel ¿Qué pasó con Anabel? Bueno parece que en Twitter fue de tendencia el hashtag Anabel ¿Por qué? Porque parece que Anabel se había escapado del museo de Ed y Lorraine Warren que la contiene de alguna manera ¿no? Esto ya lo hemos contado varias veces cuando contamos la historia real detrás de la muñeca Anabel les contamos que el destino de Anabel fue un museo el museo de Ed y Lorraine Warren donde hay muchos objetos que están cargados con determinadas energías que están supuestamente neutralizadas y que no salen de ese lugar para que no sean reactivados bueno pero algo pasó este viernes que hizo que todo el mundo empezara a decir que Anabel se había escapado de ese cofre en el que la tienen ¿no? ese cofre de vidrio que vimos en la película y que realmente existe ahora bien todos nos pusimos a pensar bueno dale 2020 ¿qué más querés? o sea pandemia encierro enfermedad muerte y además Anabel que se escapa bueno pensábamos que era un chiste el rumor se regó inmediatamente como pólvora por todo el mundo y se volvió tendencia en Twitter como te decía como se vuelve tendencia hoy cada tema que está en boca de este mundo globalizado nadie sabía realmente de dónde venía este rumor era obviamente calificado como algo sobrenatural y nadie salía a dar una aclaración oficial no salían ni los representantes del museo de los Warren ni nadie que tuviera una palabra de peso en lo paranormal a decir che ¿qué pasó con Anabel? o lo que pasó con Anabel es tal o cual cosa pasaron las horas y finalmente se aclaró todo este tema hoy te lo podemos contar porque pasó todo el fin de semana nosotros los viernes no estamos al aire o sea que el tema no lo pudimos tratar así que tratándolo directamente hoy el tema ya te contamos cómo se resolvió qué fue lo que pasó si es que vos te quedaste con esa noticia y crees que todavía Anabel anda suelta por el mundo y como hacen y como nos muestran esos memes que han circulado a través de las redes sociales está Anabel tomándose un café en algún lugar o debajo de la cama o adentro del placar ¿ok? lo que pasó fue lo siguiente dicen algunos que todo fue culpa de Tom Cruise vos decís ¿cómo fue culpa de Tom Cruise? ¿qué? ¿llegó hasta el lugar al museo de los Warren le abrió la puerta y la sacó a Anabel? no nada que ver esto fue un malentendido durante una entrevista ¿por qué? hay una actriz británica que se llama Annabel Wallis y The Hollywood Reporter le hizo una entrevista durante esta entrevista la actriz la actriz contó que cuando ella trabajó con Tom Cruise en La Momia él le manifestó que nadie corría en la pantalla junto a él ¿qué pasó? dijo que ella se las arregló para poder hacerlo estaba contando a la interna de una escena de una película de acción él está en un nivel diferente dijo ella y yo me marqué una meta corrí en pantalla con él pero me dijo al principio que no me dijo nadie corre en pantalla conmigo bueno esta actriz trabajó coincidentemente también durante la primera entrega de Annabel y vos decís bueno ¿y por qué me estás contando esto? no tiene mucho sentido dame un minuto que ya va a tener sentido la conexión entre la entrevista y el supuesto escape de la muñeca Annabel que desató toda esta locura en Twitter es que según el portal de virales heavy la entrevista que hizo de Hollywood reporter a Wallis a Annabel fue traducida al chino ¿y qué pasó? en medio de esa traducción al chino los expertos aseguran que se cometió un error muy grave dentro de la traducción y se terminó cambiando esto suele suceder suele suceder también cuando se traducen textos por ejemplo con una terminología muy específica y no se logra entender de todo el significado bueno esto pasó acá porque terminó cambiando el sentido de una oración esta traducción y en lugar de escribir Annabel corrió decía Annabel escapó entonces claro vivimos en un momento en el que leemos la información a medias ¿no? entonces si sumamos un error de traducción más leer la información a medias y empezar a comentar y viralizar una teoría inmediatamente se transforma en cierto entonces ante este error alguien dijo si este es el título de la entrevista Annabel escapó ¿por qué no hacemos una jodita con la muñeca malvada que obviamente está acusada de ser poseída Annabel y vamos a decir que escapó del museo de Ed y Lorraine Warren en Connecticut Estados Unidos bueno de hecho el nieto de los investigadores paranormales Chris McKinnell perdón desmintió la información en su cuenta de Facebook bueno está en inglés el tweet pero si quieren voy a tratar de no equivocarme y de no cometer el mismo error que cometieron al traducir al chino la entrevista pero Chris McKinnell dice algo así como que hay rumores ridículos respecto de que Annabel se escapó de su caja durante algún durante algunos días y se escapó del museo esto no es verdad dice Chris esto no es verdad Annabel ha estado desde 1975 encerrada bajo llave en un lugar seguro dice que ocasionalmente se la se la transporta para algunos eventos especiales y este dice que los invita a todos si en algún momento quieren escuchar historias verdaderas sobre Annabel a que se suscriban al canal de YouTube The Warren Files ok esta fue la única palabra oficial que hubo sobre el tema de Annabel claro ante ante esta información y ante y ante la velocidad con la que corrió empezaron a surgir los infaltables memes sobre los temas más calientes ¿no? nos inundaron los memes graciosos y no tan graciosos ¿no? porque algunos se tomaron muy en serio este tema hay que recordar que en la década de los 70 hubo una pareja que investigó sobre la muñeca Annabel y que llegó a la conclusión de que este juguete juguete entre comillas ¿no? estaba poseído por un demonio por lo que finalmente decidieron llevarlo a este museo donde es visitado por millones de personas estamos hablando de Ed y Lorraine Warren y para los que se preguntan y para todos aquellos que vieron algún meme hay que aclarar que la verdadera Annabel no se parece a la Annabel que se muestra en la película la Annabel que se muestra en la película es una una muñeca de porcelana con un rostro bien definido bastante que da mucho susto pero la verdadera Annabel no es de porcelana ni tampoco está modelada como una como una nena real en verdad se trata de una muñeca de trapo pero su maldición realmente es terrorífica como la que aparece en la película si bien su parecido físico no es tal la maldición realmente para que se den una idea la verdadera Annabel está basada en una de las miles Raggedy Ann Doll es como si yo les dijera que es una muñeca dentro de una serie de muñecas que son todas iguales como lo mismo que pasaba con Chucky lo que pasa es que la historia de Chucky realmente es una ficción y esto es real estas muñecas las Raggedy Ann Doll se vendieron en Estados Unidos durante la década de los 60 y su leyenda es muy parecida a la que presenta en Annabelle Creation que es la la película donde se cuenta realmente cómo es la historia de Annabelle y supuestamente fue un regalo que recibió Donna una mujer que estudiaba enfermería en los años 70 y recibió esta muñeca de parte de su madre y según el testimonio bueno cada día la encontraba en posiciones diferentes y cuando empezaron a aparecer notas que decían ayúdanos o ayuda a Lu junto con manchas de sangre debajo de la muñeca ella contactó a una medium esta medium le dijo que el espíritu que estaba en la muñeca era de Annabelle Higgins y al aparecer había y al parecer había fallecido en el lugar bueno el resto es la historia que ya todos conocen de las películas que hemos visto en el cine y que los fanáticos guardan celulosamente para ver una y otra vez así que sos si sos de uno de esos fanáticos podés volver a ver y revivir la historia de Annabelle en su película en la película que cuenta la historia la historia real de Annabelle o alguna de los del conjuro que todas valen la pena ver pero queríamos aclarar esto porque nos habían llegado tantos mensajes respecto de la historia de Annabelle y su escape que no podíamos dejar pasar esta ocasión de decirte que en realidad fue todo un mal entendido dentro de una traducción dentro de una entrevista y un chiste que terminó viralizándose comentanos en el hashtag de hoy que es lunes paranormal nos comentas nos podés mandar un mensaje también al 11 27 84 107 3 con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal super trasnoche paranormal en vivo usamos numeral lunes paranormal si querés enviar tu audio relatando tu historia 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 recordá que quedan dos semanas nada más para que se vaya el Smart TV Hitachi de 32 pulgadas la rifa bebanera querés comprar tu rifa ahora mismo podés entrar a mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado ahí tenés el link para comprar tu rifa bebanera en arroba Héctor Locutor sale solamente 350 pesos podés si no enviar un whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 en Quito Ecuador en vivo está ella que en twitter es arroba Josefa Roballo en instagram arroba dama oscuridad y hoy se suma una vez más como cada lunes y miércoles María José Roballo hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches buenas noches ahora vamos a hacer una prueba técnica vos sabés Majo que yo estoy en Buenos Aires pero estoy aislado por haber tenido un contacto con alguien que tiene coronavirus así que yo estoy aislado vos estás en Quito y May está en otro estudio de Bebana a ver si la escuchás a May saluda a May a Majo hola Josefa me escuchás me oyes hola May sí te escucho claro y fuerte y vos May la escuchás a Majo la escucho claro y fuerte excelente me encanta bueno ya la la tecnología de Bebana supera a la televisión te digo es una locura se escucha espectacular bueno buenísimo no lo aclaro porque la gente que nos escucha va a decir como no era que tenían que estar aislado no estamos los tres en tres lugares distintos bueno Majo eso debe ser puede dar un falso negativo entonces es igual hay que estar aislado 14 días ya pasaron varios igual así que una semana una semana igual estamos al aire como siempre no cambió nada todo igual ni el coronavirus nos para nosotros querido olvidate olvidate no además me siento bien la verdad que es más por prevención que otra cosa pero quería probar que nos escucháramos todos y también aclararle a la gente que prende la radio que estamos en tres lugares distintos bueno y cómo está Ecuador cómo está Quito hoy porque las noticias que leí no eran buenas Majo pues te diría que está igual no no se ha escuchado nada más como les había dicho la semana pasada bajó un poco el nivel de emergencia en los hospitales pero obvio los contagios se siguen pero ya es algo como diario rutinario más o menos para que tengas una idea y un un promedio de unos novecientos contagiados al día y como te conté aquí en mi empresa ya son como catorce pero la verdad que van cumplen su aislamiento y regresan y siguen trabajando y así como que se va normalizando la ciudad se va normalizando lo anormal eso sería claro claro uno se va acostumbrando bueno y te pregunto sobre el programa ¿subiste algo a las redes? ¿hay algún contenido en las redes sociales? sí hace un ratito subí un un video de una aparición bastante impresionante y para que todos lo puedan ver y tener como siempre su opinión al respecto lo buscan en arroba dama oscuridad ¿no? en tu instagram como siempre ajá como siempre está en arroba dama oscuridad ahí donde pueden poner sus opiniones ver todos los videos hay muchas publicaciones para quien no los han visto todos que den un repaso se den una vuelta ahí por dama oscuridad porque hay un montón de información interesante de videos de fotos para que puedan poner su apreciación muy bien y con respecto a las historias ¿cómo se titula la historia de hoy lunes y cómo llegó a vos? esta historia mira que a pesar de vivir tantos años en esta ciudad no la conocía y es una historia que llegó a mí a través de un taxista que me cuenta que ahora entre ellos existe bueno una leyenda con más pinte de realidad de lo que le pusimos el fantasma del batán el fantasma del batán ajá bien bueno y te lo contó un taxista es una historia ecuatoriana entonces si es una historia ecuatoriana quiteña y de mi barrio para que tengan una idea el batán es un barrio como se te diría el fantasma de recoleta por ahí perfecto excelente bueno vamos a meternos entonces de lleno con el fantasma del batán María José Roballo en vivo te escuchamos Majo si para que puedan entrar un poco en contexto les cuento que la ciudad de Quito es alargada está como entre dos montañas y es a lo largo de todo ese valle que quedó entre las montañas está la ciudad de Quito y dicen que esta fantasma esta señorita aparece por el centro histórico el centro histórico como ustedes saben es uno de los mejores conservados de Latinoamérica y la verdad que por las noches deambula muy poca gente y cuenta el taxista que él vivió esta experiencia pero que no es el único porque ya varios lo han vivido que más o menos a eso de la medianoche aparece una chica bastante joven como de unos 16 años que hace parar el taxi en el centro y que le dice que se dirija hacia el batán el batán es un barrio hacia el norte de la ciudad y una de las características de ese barrio es que ahí se encuentra un cementerio un cementerio bastante grande y antiguo y resulta que la chica le dice que le lleve por el cementerio del batán obviamente ella va en el asiento de atrás ellos cuentan que le ven como una persona normal pero cuando llegan al batán justo en las laderas o sea en las partes de afuera del cementerio para que tengan una idea es una pared blanca y alta y el cementerio más o menos abarcará unas unas 12 cuadras a la redonda dicen que cuando están cerca de ahí si es grande es grande este cuando están cerca de esta muralla y aparte este cementerio con linda con un cementerio alemán también que es lleno de flores y jardines o sea digamos que todas esas manzanas que si pueden llegar a ser unas 4 manzanas es todo cementerio entonces dicen que cuando la chica llega a ese lugar pide que por favor pare y que cuando el taxista le dice que debe pagar ella simplemente se queda callada abre la puerta del taxi y se baja él contó que no estaba de acuerdo con que le roben digamos esta carrera y decidió bajarse atrás de la chica y la chica empieza a caminar más rápido más rápido hasta el momento en que él se le acerca y contó que le pudo agarrar de un brazo pero cuando le iba a agarrar del brazo de repente se eleva por el aire salta a la tapa y se pierde dentro del cementerio así que esta es la historia desde la chica fantasma del batán que como me decía el taxista no es el único que la vista yo desconocí esta historia pero para que sepan que hay una chica que se queda alrededor de este barrio que no es lejos de donde yo estoy es bastante cerca de donde yo estoy que por las noches parece que sale a dar una vuelta por el centro histórico y después vuelve a su lugar de descanso es una historia que bueno acá en Recoleta hay una historia parecida y en distintos cementerios del mundo evidentemente hay algo un denominador común en los espíritus de los muertos de algunos muertos que no descansan en paz y que efectivamente en las inmediaciones de los cementerios hay manifestaciones parecidas como esta que vos contás Majo si y quiero contarte ahorita que me acordé que una vez que yo estuve en Recoleta una tarde estaba estaba pasando por ahí no me acuerdo creo que entré sola al salir sentí que alguien salió conmigo y yo ya tenía esta idea de que a veces los muertos se te pegan o los puedes ver y me tocó regresar al cementerio para dejarlo porque sentía que caminaba al lado mío y estaba entonces me regresé volví a ese lugar donde estaba en las tumbas y le pedí por favor que se quede y cuando salí me fui sola de nuevo así que para mí eso es totalmente real y esto que vos tuviste que hacer para volver y dejar de alguna manera de volver al espíritu ahí te lo aconsejaron lo hablaste con alguien o se te ocurrió sola no yo lo sabía porque mi abuela que bueno ahora ya falleció ella una vez fue a visitar a mi abuelo digamos en un tiempo en el cementerio y cuando ella regresó a la casa sintió que él regresó con ella y por las noches estaba ahí la movía entonces cuando ella habló con una persona no me acuerdo quién era que le contó esto dijo que debe ya volver al cementerio y dejarlo ahí pedirle que se quede donde es su lugar de descanso y cuando a mí me pasó esto yo había recordado esta anécdota porque sentía que alguien estaba tenía algo frío encima o sea no era mi imaginación salió conmigo entonces me acordé de esto me regresé porque era yo no me acuerdo bien los nombres de las calles pero en una esquina del cementerio de Recoleta hay un shopping que es como para diseñadores ¿cierto? no me acuerdo ¿cómo se llama? sí el Buenos Aires Design así se llama exacto ahí sales por una de esas esquinas y por ahí fue donde a mí me pasó esto entonces me regresé volví a entrar al cementerio volví a esa parte le pedí que por favor se quede y cuando yo salí ya no vino más conmigo pero fue en realidad basado en esa experiencia que le pasó a mi abuelo Dios bueno tremendo como siempre María José Roballo en vivo en Twitter arroba Josefa Roballo con el hashtag numeral lunes paranormal en Instagram arroba dama oscuridad y el próximo miércoles volvemos en vivo Majo sí el próximo miércoles volvemos en vivo con más historias reales y con el gusto de siempre estar con ustedes en la radio un abrazo Majo un abrazo beso beso grande Majo chau chau María José Roballo en vivo con nosotros en esta super noche de lunes en la que los invito a todos a escribir así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal todos en vivo y en Twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal si todavía no te suscribiste a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir solo 150 pesos si nos ayudas en este proyecto independiente y autogestionado entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíanos un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 esto recién comienza quédense con nosotros bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu solo es la radio estamos en vivo 11 27 84 107 3 son historias de terror reales adrián cómo te va buenas noches hola héctor buenas noches cómo estás bien bienvenido te escuchamos el relato que te voy a contar ese siguiente ocurrió alrededor del año 2014 si 2014 o fines del 2013 bien bien lo recuerdo esto ocurrió en la estación de trenes de Bulogne provincia de Buenos Aires más precisamente en lo que se llama o sea lo que serían los talleres de la estación Bulogne que es donde donde se guardan las formaciones de los trenes ahí duermen los trenes una vez que terminan su recorrido y se guardan en ese lugar y ese lugar tiene personal de seguridad que cuida el predio ¿no es cierto? donde se guardan las formaciones es así que esta historia la relata un personal de seguridad en realidad un compañero de la persona que le pasó esto es así que su compañero le comenta no voy a dar nombre tampoco ni nombre de la empresa para no comprometer ¿no es cierto? es así que el compañero le comenta de que en la recorrida solía ser obviamente recorrida nocturna horas de la madrugada hacían la recorrida más que nada por el hecho de que había a veces gente chicos muy habitué de esta gente conocida como grafiteros que suelen pintar los trenes de noche o hacer cosas de vandalismo entonces solían hacer la recorrida o esos rondines que le dicen ellos rondines para verificar de que no haya nadie haciendo ninguna cosa ningún ningún hecho de estos vandalismos que solían hacer por las noches en eso bueno va caminando el compañero y ve una criatura parada aproximadamente una criatura de unos 6 7 años la ve parada en la distancia de lo que sería entre un vagón y otro si estamos hablando que no había luz solamente la luz de la linterna que alumbraba digamos las formaciones entiéndase también de que los trenes se encontraban con luces apagadas y no había lugar en el previo porque es un lugar enorme es todo campo entonces ve a una criatura de aproximadamente 6-7 años una distancia como te decía entre vagón y vagón y él lo primero que piensa dijo bueno o una de dos se quedó una familia claro durmiendo en los trenes por ahí era una familia en situación de calle que se pudo haber quedado dormido arriba de los trenes y obviamente le llamó la atención y aparte el peligro que hace una criatura sola a esas horas de la noche claro la cuestión que se acercó a tratar de hablar conversación con la criatura y ve que el chiquito corre y se sube al vagón de tren que se encontraba frente a él ¿no es cierto? el nene se sube a la formación de tren y él lo que hace sube al mismo al mismo tren pero en el vagón anterior sube en el vagón anterior lo alumbra con la linterna y ve que el chiquito corre por el pasillo del tren él lo que hace le grita ¿no es cierto? que pare ahí que por favor que pare que quería hablar con él lo alumbra con la linterna el chiquito se da vuelta y sigue corriendo él lo corre cuando llega al siguiente vagón digamos abre la puerta el personal de seguridad alumbra al chiquito el chiquito sigue corriendo pasa al siguiente vagón y él cuando llega al siguiente vagón que va a abrir la puerta al personal de seguridad ahí se da cuenta de que la criatura que iba corriendo pasaba las puertas de lado a lado sin abrir la puerta es decir cabe aclarar que las puertas de esos trenes son corredizas ¿sí? para poder abrirlas encima son pesadas para poder abrirlas vos tenés que deslizar la puerta y recién pasar al siguiente vagón el chiquito lo que hacía era pasar digamos la puerta de lado a lado sin abrir la puerta es así que bueno el personal de seguridad obviamente se quedó paralizado y lamentablemente o sea bueno tuvo este que tuvo licencia digamos por psiquiatría porque le pasó este hecho tan tan este asombroso ¿no es cierto? o sea así que bueno eso fue uno de los de los hechos que han ocurrido en lo que es la estación Bologne hay muchas historias en esa estación pero bueno esa es una de las que te puedo contar Héctor gracias Adrián por compartirlo con nosotros no por favor buenas noches un abrazo estamos en vivo 11 27 84 107 3 volveré a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con Héctor Rosy y Maimartorelli noche paranormal noche paranormal noche paranormal usamos usamos un numeral lunes paranormal en Twitter para interactuar para participar para ser protagonista numeral lunes paranormal él es el presidente él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor conferencista y hoy noche de lunes nos trae un tema espectacular que entendemos a todos nos va a dejar pensando y sacando conclusiones es el maestro Antonio Laceras Antonio estás ahí acá estoy escuchando el programa aquí estoy claro que sí bueno vamos a meternos de lleno con este tema y te voy a a dar yo una mini introducción para que te iba a pedir eso te iba a pedir que hiciera la introducción solo lo vas a titular vos te voy a dejar el título a vos porque voy a hablar en realidad Antonio de el origen entre comillas sobrenatural de las pirámides de Egipto según una persona que es fundador de Paypal de SpaceX de Tesla que lanzó una inesperada declaración en Twitter un empresario millonario que ya lo vamos a presentar tuiteó una frase muy corta pero muy polémica los extraterrestres construyeron las pirámides obviamente esto escribió en Twitter y la persona que lo escribió no fui ni yo ni Antonio decime vos Antonio quien escribió esto y que pasó a partir de ese momento lo escribió alguien que como dijimos en el comienzo es graduado universitario en física una de las ciencias maduras que hay es uno de los vivillonarios que hay hoy en día vos dijiste las empresas ya tiene otras más claro hablo de Elon Musk Elon Musk una de las figuras más destacadas de la actualidad no solo en el campo de los negocios que le ha ido muy bien sino en el campo de la visión de futuro fíjense que Elon Musk en este momento que es el dueño de la empresa automovilística Tesla una empresa automovilística valuada hoy hoy lunes 20 mil millones de dólares porque fabrica los famosos autos eléctricos claro que no contaminan un éxito en Estados Unidos un auge bárbaro las acciones de Tesla aumentan me refiero a que este hombre desde que se levanta hasta que se acuesta está ocupado en cosas verdaderamente decisiones que movilizan al mundo de los negocios nuevas actividades el campo espacial está desarrollando ahora una de sus empresas una espacionave a Marte pero no una espacionave a Marte de la que hablábamos nosotros hace una semana está desarrollando una espacionave tripulada a Marte o sea este hombre puede tener cualquier cosa menos ser improvisado ignorante y repentinamente lanza ese Twitter tiene 12 millones de seguidores o más lanza ese Twitter diciendo exactamente lo que dijo Héctor las pirámides fueron construidas por extraterrestres obvio obviamente bueno a las 4 horas tenía 600 mil me gusta 45 mil mensajes porque en verdad y muchos de nuestros oyentes que conocen esta discusión de quien construyó las pirámides conocen lo que yo voy a decir ahora en realidad si ustedes ponen en Google pirámides extraterrestres pero les va a salir 14 millones de citas esto de que las pirámides fueron construidas primero esto de que las pirámides fueron construidas por alguien que no no fueron los egipcios ya en el siglo 19 en 1800 y tanto se pensaba si habían sido los atlantes una civilización desconocida etc etc porque era tan evidente de que no podían ser los egipcios de hace 4000 años 3500 años bien pero más modernamente la hipótesis de que las pirámides fueron construidas por extraterrestres por alienígenas está mucho más desarrollada desde los años 60 70 después con Erich von Daniken el autor del oro de los dios el recuerdo del futuro entonces pero todo dicho en este nivel ahora que repentinamente Elon Musk diga y además termine la frase diciendo obvio como señalando muchachos no nos vamos a poder discutir esto esto ha sido un golpe tal una conmoción tal que vuelvo a decir siendo que la discusión de que las pirámides no les hicieron los egipcios tiene más de 100 años en menos de 36 horas de manera oficial el gobierno egipcio le contestó a Elon Musk diciendo lo invitamos que venga a Egipto le vamos a mostrar las pirámides le vamos a mostrar donde vivían los ingenieros maestros mayores de obra que construyeron las pirámides le vamos a mostrar que las pirámides las hicimos nosotros los egipcios muchachos por primera vez por eso cuando vos hacías la presentación y decías que había algo conspiranoico y yo dije vaya me parece que sí por primera vez ocurre este hecho donde alguien que de improvisado de humorístico nada tiene como Elon Musk hace esta afirmación y por primera vez siendo que ya somos me incluyo cuantos los que hemos dicho las pirámides no pueden haber sido construidas por los egipcios por primera vez y de manera oficial sale el gobierno egipcio en menos de 36 horas venga acá ahora fíjense los ridículos de la situación porque yo pensaba invitarlo a Elon Musk a ir a Egipto para mostrarle las pirámides y decirle que le van a mostrar unos hallazgos arqueológicos ahí en las arenas del desierto donde están las presuntas casas de los que dirigía la construcción muchachos claro ¿qué le van a mostrar? vos no me tenés que mostrar unas casitas diciéndome acá vivía vos y ahí voy a plantear lo que yo aprendí de egiptología de la mano de ese egiptólogo argentino que fue el doctor José Álvarez López curiosamente vinculado en lo académico con Elon Musk porque el doctor Álvarez López era doctor en física por la Universidad de Córdoba y además ingeniero y después él con la egiptología tuvo muchos meses muchas participaciones de muchos meses haciendo egiptología en Egipto y él nos decía siempre esto que es lo mismo que deduzco yo que va a decir Elon Musk a los egipcios mire no me muestre esto que claro que la egiptología oficial porque para mejor vos te reís con motivo como me está haciendo cuantos oyentes porque esto de las casitas salidas de la arena del desierto de los que dirigían la construcción de las pirámides es un hallazgo de estos últimos 20 años se encontraron como siempre se encuentran en Egipto cantidad de restos arqueológicos y la explicación oficial fue ah ve acá estaban las casitas de los constructores claro pero eso no nos interesa lo que nos interesa es señores si fueron ustedes los egipcios los que construyeron las tres grandes pirámides bienvenido sea es un hecho fundamental en la historia de la humanidad pero nos van a tener que explicar algunas cosas la primer cosa que nos van a tener que explicar que es porque pudieron hacer pirámides como la de Jeops Jefren y Miserino les adelanto que la pirámide de Jeops tiene 157 metros de altura repito por si no me escucharon bien 157 metros de altura tenés que acumular bloques de decenas y decenas de toneladas uno con otro uno con otro va ahora segundo nos van a tener que explicar por qué cuatro o cinco dinastías más tarde los egipcios querían hacer pirámides de 20 metros de altura que hoy están yo mismo las he visto si están en el suelo porque se cayeron claro a veces o sea esta es una historia muy rara es como decir que yo puedo entender ecuaciones con tres incógnitas que es n por p por q y vos me decís pero Antonio 5 por 7 ah no eso no eso no eso no lo sé claro chachos si saben si saben lo más saben lo menos todas las pirámides que hicieron los egipcios después de ese periodo se cayeron todas están todas destruidas derrumbadas y la otra cuestión que decía el doctor Álvarez López no yo no no decía Álvarez López yo no no quiero que me expliquen tontería de de que los bloques de piedra que pesan decenas de toneladas eran llevados por rodillos o por troncos de madera no porque se aplastarían no quiero tampoco la explicación oficial de que habían hecho un como una un plano inclinado pero pero de arcilla entonces que la arcilla estaba húmeda y podían llevar para adelante para arriba para arriba esos bloques de piedra imagínate llevarte un bloque de piedra de 80 toneladas a 150 metros de altura empujando en una avenida de plano inclinado de arcilla es ridículo sin embargo esas son las explicaciones oficiales pero Álvarez López decía no me interesa nada de esto quiero hacer la pregunta del millón que es la que seguro lo más les haría a los científicos egipcios muchachos lo que necesito saber es con qué herramientas e instrumentos hicieron el estudio de mecánica y resistencia de suelos para saber que si ponían donde está la pirámide de Hobbes de Jeffrey de Miserino esos bloques que subados pesan miles y miles y miles de toneladas el suelo no se iba a resquebrajar el suelo no se iba a caer para un lado para el otro a pesar de los miles de años oíme Héctor eso solo lo pueden saber quienes tienen un desarrollo tecnológico elevadísimo son los estudios que se hacen hoy en día cuando vos querés hacer un edificio de 20 30 40 pisos hay que hacer el estudio de suelo si resiste no resiste si no pasa un conducto de agua si hay piedra o es arena bueno esos constructores lo hicieron de donde cuernos sacó no Egipto la humanidad hace 4 mil años esos conocimientos por eso me parece que cuando Elon Musk dice la construcción de las pirámides fue hecha por extraterrestres es obvio es que estamos próximos a que se nos develen algunos secretos a ver conociendo un poco como se maneja el mundo del poder Elon Musk mueve la ficha y pone en jaque a un interlocutor con este tweet totalmente y la prueba está que en menos de 36 horas el gobierno egipcio tuvo que responder con algo que la verdad no tiene como responder claro es una a ver voy a usar una frase vulgar pero que la gente va a entender rápido pidió la escupidera al gobierno egipcio con esa reacción tan en definitiva ingenua de decir venga venga que le vamos a mostrar no sabemos cómo que la hicimos los humanos exactamente porque además sigo con lo que el doctor Álvaro López nos enseñaba él decía mire cualquiera que diga yo sé cómo se construyó hay que mirarlo con serenidad decirle lo felicito y a continuación decirle bueno haga otro al lado claro vos sabes que hoy hoy no se podría construir la pirámide de Geops claro hoy no se podría construir entonces ahora cuando Elon Musk dice esto a mí me hace pensar que se está adelantando algo yo sospecho sospecho conozco bien todas las áreas de investigación de las empresas que tiene sospecho que en cualquier momento esto nos va a sorprender con alguna tecnología electromagnética de transporte de grandes volúmenes grandes pesos porque una de las hipótesis que hay es que las pirámides fueron construidas con esos bloques en una época en que los extraterrestres ayudaban a esta humanidad y le dieron ciertos conocimientos y que los vehículos extraterrestres tenían el sistema electromagnético necesario para transportar 300 400 toneladas sin mayor dificultad de manera aérea claro me parece que algo viene por ahí te digo este fue este programa un gran tema el que has traído en este programa para empezar a generar también mucho rebote en tu internumeral lunes paranormal y las hipótesis que puedan plantear nuestros amigos del otro lado este programa se construye con información con conocimiento pero también tenemos que dejar un terreno de la especulación y la hipótesis que termina haciéndolo mucho más rico ¿no Antonio? claro y los oyentes seguro ya nos están planteando como lo estoy viendo y dos minutos lo voy a decir acá ya varios oyentes que me están twitteando me están diciendo doctor Lacerda no hay pirámides solo en Egipto tiene razón por ejemplo están las pirámides de Teotihuacán en México en México y fíjense que interesante porque Teotihuacán Teo significa Dios ¿no? la ciudad de los dioses ¿por qué en la cultura europea le puso Teotihuacán ciudad de los dioses? porque los aztecas comentaron les contaron a los europeos cuando venían en América por primera vez mundo postcolombino claro se asombraron viendo esas pirámides y esas construcciones y los aztecas le explicaron no sabemos quién construyó eso nosotros no fuimos ninguno de nosotros ni nuestra cultura no porque nosotros recibimos un mensaje de los dioses que nos indicaron qué ruta teníamos que hacer para llegar al lugar donde ellos nos habían construido la ciudad en la que nosotros teníamos que vivir por eso es la ciudad de los dioses porque la recibieron ya hecha lista para usar bueno ahí la leyenda el mito es tan clara de que la construcción no es humana Dios mío Antonio excelente obviamente le ponemos un punto seguido a este tema porque vamos a seguir y vamos a ver qué pasa en las próximas horas en los próximos días pueden seguir usando numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal y pueden seguirlo Antonio en sus redes que cuáles son en twitter donde me están escribiendo arroba las eras Antonio arroba las eras Antonio en instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final mi página en facebook Antonio Las Eras y la página donde van a encontrar todas estas investigaciones mis estudios mis visitas por el mundo antoniolaseras.com Antonio querido un gusto como siempre próximo jueves seguimos en vivo claro muy buena plena provechosa semana tengamos y luminoso abrazo para todos para vos también un abrazo grande Antonio Las Eras en vivo en este numeral lunes paranormal esta noche esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal con Héctor Rossi y Baylor Torelli noche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal ya se los dije en la apertura creo que la historia central de hoy estreno entra en el podio histórico de trasnoche paranormal no en el podio de este año en el podio desde 2014 para acá yo sé por qué te lo digo y te espero que después de la historia me lo cuentes con el hashtag numeral lunes paranormal a ver qué te parece esta historia central estreno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si todavía no compraste la rifa bebanera se va a un smart tv en dos lunes el lunes que viene no el otro el 31 de agosto si querés comprar tu rifa ya ya si querés comprar en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor y si no nos escriben mai si nos escriben al 11 27 80 y 4 10 7 3 nos escriben por cualquier medio que encuentren si nos siguen por twitter por instagram por donde sea nos dicen che necesito como hago para comprar la rifa bebanera bueno nosotros te contamos que son 350 pesos como ya te dijo héctor que se sortea el 31 de agosto y que tenés la chance con puedes comprar una puedes comprar dos puedes comprar las que quieras si sos del interior podemos ver como hacemos con el tema del envío si sos de otro país porque nos han consultado esto si sos de otro país y te ganas la rifa bebanera podés darle el smart tv a alguien que vos digas bueno no sé es mi primo mi amigo o quien sea que querés que quieras vos que tenga ese televisor que vamos a estar sorteando el 31 de agosto no te pierdas la posibilidad de por 350 pesos tener una smart tv de 32 pulgadas es espectacular es excelente como la historia que viene ahora señoras y señores historia central estreno suban el volumen se termina el lunes y la historia central estreno la soga al cuello en el aire esta es la historia real de la soga al cuello en primera persona esta historia que voy a relatarles ocurrió a mediados de 1981 cuando yo tenía nueve años soy hijo único y mi madre falleció en mi parto por lo tanto solo la tuve en fotos no tengo recuerdo de ella siempre estuvo viva en los relatos y vivencias que me contaba mi papá mi padre un hombre con mirada triste a quien varias noches encontré desvelado a oscuras llorando sentado en la silla de la cocina mirando por la ventana que daba a la calle subiría mientras se fumaba un Le Mans les cuento todo con lujo de detalles porque mientras lo recuerdo lo revivo en 1981 mi papá recibió otro golpe de la vida un llamado telefónico en medio de la madrugada le informaba que sus padres mis abuelos habían sido encontrados muertos suicidados algo muy extraño que solo comprendí con los años y con la experiencia que tuve mi abuela estaba muy enferma y ya tenía demencia senil ella siempre decía y eso lo recuerdo también como si fuese hoy que a ella no la dejaran cagarse encima que le pegaran un tiro haciendo referencia al deterioro cognitivo que sufren los pacientes de Alzheimer donde ya no controlan esfínteres de hecho mi abuela ya tenía síntomas como olvidos recurrentes o palabras que no recordaba bien al extremo como toda polaca se quitó la vida poniéndose la soga al cuello la historia policial reconstruyó la escena del crimen mi abuela se suicidó ahorcándose en el patio una viga de acero cruzaba el todo de chapa viga que sirvió para que ella solita revoleara la soga se anudara al cuello y empujara la silla hacia adelante para pender como un muñeco y morir a los pocos minutos asfixiada y con el cuello roto producto de las vértebras que se destrozaron por el peso mi abuelo al llegar a la casa la vio muerta e inmediatamente fue a buscar el arma ya que había sido militar y tenía portación y no dudó ni un segundo en volarse la cabeza literalmente encontraron su cuerpo desparramado a los pies de mi abuela la cabeza de mi abuelo era una masa de carne y sangre estallada contra la pared los investigadores encontraron luego huellas y marcas en los tobillos de mi abuela lo que les hizo asegurarle a mi papá que mi abuelo se pegó el tiro con la mano derecha mientras que abrazaba con su brazo izquierdo las piernas ya muertas de mi abuela una escena de película de terror el terror real vino después cuando mi papá heredó la casa y propuso que nos mudáramos ahí de más está decir que yo en ese momento con nueve años no conocía todos estos detalles que supe mucho después la historia que mi papá me había contado era que los abuelos se habían ido de viaje y no volverían por un largo tiempo ni siquiera sabía que estaban muertos y menos en esa circunstancia las primeras noches fueron raras frías había una especie de tensa calma siendo un chico yo sabía que algo malo había pasado ahí no sé cómo explicarles pero tenía esa certeza recuerdo la madrugada que me desperté sobresaltado yo dormía boca abajo y sentía como unas gotas espesas y frías caían en mi nuca de hecho me toqué con los dedos y olí la podredumbre más asquerosa de mi vida me di vuelta casi en cámara lenta y cuando quedé boca arriba una de esas gotas cayó adentro de mi boca dándome arcadas que casi me llevan al vómito me corrí a un costado y encendí el velador para ver la imagen que aún hoy me atormenta por las noches el cuerpo colgante de mi abuela con los ojos abiertos y su mandíbula desencajada se movía como un péndulo gigante y de su boca caían esos gotones espesos de saliva y sangre podrida que habían entrado en mi boca cuando de repente la viga de madera del techo de mi cuarto se dio y el cuerpo de mi abuela cayó sobre mí con tanta fuerza que aunque puse las manos me fracturó ambas muñecas el grito de dolor que pegué se debe haber escuchado a diez cuadras a la redonda porque no solo vino mi padre sino que mientras me llamaban en ambulancia al hospital varios vecinos estaban en pijama mirando desde la vereda efectivamente tuve fractura en ambas muñecas pero claro que no había rastros del cuerpo de mi abuela ni de esas gotas de saliva podrida yo le conté a mi padre lo que había visto y recuerden que para ese entonces yo no conocía realmente lo que había pasado así que mi padre solo se puso a llorar y llamó a un cura el sacerdote bendijo la casa y le dijo a papá que las almas de mis abuelos habían quedado atrapadas ahí claro esto lo supe mucho después al volver a la casa mi papá decidió que yo durmiera con él en la otra habitación también de madrugada me despertaba bastante seguido el sonido de un arma rompía el silencio de la habitación se escuchaba como cargaban un revólver y lo gatillaban alrededor de la cama cuando las pupilas se me adaptaron a la oscuridad pude ver la figura de un hombre con uniforme que se acercaba a mi papá y le apuntaba a la cabeza y gatillaba varias veces sin salir la bala les juro que no podía gritar era como una parálisis de sueño eso se repitió muchas noches hasta que una de esas madrugadas el sonido del gatillo que me despertó lo sentí pegado a mi oído izquierdo giré mi cabeza en cámara lenta y lo vi a mi abuelo vestido de militar apuntándome en medio de los ojos y al gatillar escuché una explosión y vi todo negro sentí como me explotaba la cabeza se los juro y ahí mi padre me zamarró varias veces hasta que pude volver a ver cuando le relaté todas estas imágenes mi padre otra vez se puso a llorar y llamó al sacerdote que esta vez le pidió a mi papá que nos mudáramos urgente de la casa que algo malo había ahí insisto yo no conocía nada de la verdad sobre la muerte de mis abuelos mi papá armó las valijas y me llevó a la casa de un amigo de él Rubén en ese momento era el amigo de mi papá hoy Rubén es mi segundo padre porque la noche en que mi viejo me dejó con Rubén fue la última noche en la que lo vi al salir de avenida Eva Perón e intentar tomar General Paz un camión con acoplado que perdió por accidente parte de su carga metalúrgica perdió el control e impactó de frente con el Peugeot de mi papá también supe de grande que mi viejo murió en el acto eran muchos golpes juntos todo lo supe por Rubén que me crió hasta mis 22 cuando yo decidí irme de su casa Rubén también me contó que con mi papá fueron amigos desde el jardín de infantes que cuando tenían 17 años mi papá se había vuelto fanático del juego de la copa y que vivían invocando espíritus que cuando mi viejo tuvo 25 años realizó un mal negocio con unos tipos bravos de mataderos que le exigían la guita que mi papá había perdido porque si no lo iban a boletear y que según Rubén mi viejo pactó con entidades a través de la copa para que lo ayudaran esa misma semana mi papá ganó la lotería nacional y cobró dinero de hoy unos 2 millones de pesos con ese dinero pagó la deuda y pudo comprarle la casa a sus viejos a mis abuelos me contó Rubén que desde ese día una maldición recayó en toda la gente que amaba a mi papá primero mi madre que murió en el parto cuando yo nací después mis abuelos que producto de vivir en esa casa tuvieron ese final tan espantoso y que según lo que mi papá creía la próxima víctima de esa maldición sería yo por eso mi viejo murió porque también Rubén me contó que el accidente en el auto no fue porque el camión perdió la carga sino porque mi viejo se cruzó de carril volanteando hacia la izquierda justo cuando el camión venía a más de 100 kilómetros por hora y que además mi viejo se tiró del lado del acompañante para morir en el acto con el impacto mi viejo dio la vida por mí para cortar la maldición una maldición que llegó porque mi viejo pactó con el mal porque producto de sus deudas mi viejo tenía la soga al cuello esta historia es real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu serie es la radio super 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 nacional numeral lunes paranormal paranormal somos tendencia en la república argentina numeral lunes paranormal gracias por acompañarnos gracias por estar ahí ya empieza el bonus acá en vivo en Bebana Radio y acá también en concepto 95.5 ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana pueden seguir usando numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal si quieren acompañarnos en canal 26 yo estoy aislado me voy a quedar en este mismo estudio y ahora mismo me cambio de silla me pongo la corbata y empiezo a salir al aire con Carolina en canal 26 pueden usar numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 pero pueden suscribirse también para ayudar a Bebana May por favor suscríbanse hablando mal y pronto suscríbanse 150 pesos por mes es lo que te pedimos es una suscripción voluntaria es una suscripción voluntaria para demostrar que vos tenés ganas de bancar a Bebana como lo venís haciendo la verdad hay que decirlo estamos por cumplir dos años o ya los cumplimos ahora el mes que viene en septiembre en realidad Bebana nació en septiembre de 2018 pero salió al aire en enero de 2019 pero nosotros sabemos que nació en septiembre de 2018 cuando creamos Bebana es el cumpleaños bueno vamos a tener que decirle a Bea Liberato que nos haga la carta astral de este o si hay tenemos una amiga tarotista que nos haga perdón es astróloga también o solo tarotista quien estoy hablando pavadas estoy hablando por favor voy a mandar a mis amigos astrólogos que nos hagan alguna carta astral la revolución solar de Bebana que estamos por cumplir dos años y realmente tenemos que agradecer a todos aquellos que nos están apoyando desde el principio desde el principio que están ahí fieles con su cuota cuando pueden cuando no pueden también siempre están de alguna manera a veces están con la suscripción a veces están de corazón siempre acompañando cada uno de los proyectos que generamos con Héctor aquí en Bebana así que gracias totales pero necesitamos también gente nueva que se suscriba Bebana para que podamos seguir creciendo para que sigamos haciendo la trasnoche paranormal 150 pesos que podés abonar con tarjeta de crédito de débito o en efectivo si tenés alguna duda nos escribís al 11 27 84 107 3 y te asesoramos bueno señoras y señores todavía no no está Centu con nosotros obviamente ya saben que la semana pasada tuvo una pérdida y bueno se ha tomado unos días pero ya me dijo que pasado mañana ya está en vivo con nosotros el miércoles vuelve Centu hoy no bien vamos mañana tenía que hacer un par de trámites más me dijo ya desde el miércoles puedo estar disponible para la trasnoche así que desde el miércoles vuelve Centu a la trasnoche igual lo pueden saludar arroba Centu el Águila ya esperándolo para el miércoles arroba Centu el Águila arroba Centu el Águila quiero hacer un pedido especial si me permitís tengo una pariente muy querida que está internada por estas horas y necesitamos una cadena de oración para que se recupere lo antes posible sabemos de la linda energía que tiene la comunidad de Bebana así que si se copan si tienen ganas hacer alguna cadena de rezo o si vos sos de agradecer esta noche te pedimos que por favor la pongas a ella dentro de tus de tus pedidos pedimos salud que esté bien que se recupere pronto es para Elsa Guadalupe Cornejo Mima le decimos nosotros es un amor de persona la queremos mucho y todos estamos poniendo la energía más positiva que tenemos para mandársela telepáticamente y que se recupere del todo Elsa Guadalupe Cornejo así que si querés por favor te pedimos de corazón si podés incluirla en tu rezo o hagamos una una cadenita de oración estaría genial ese pedido era nomás bueno ahora cuando yo sé que hay muchos que se van a dormir muchas personas que se van a quedar despiertas pero en algún momento van a conectar bueno cuando sea ese momento por Mima Cornejo no sé la mejor energía que le puedas mandar y los que son creyentes a Dios pedirle que ayude a Mima a que se recupere pronto bueno para cerrar este programa como siempre hay una bendición pero en el caso de hoy la bendición no la va a dar Centu que vuelve el miércoles pero yo les voy a regalar un cuento que se llama El León en una ocasión un león se aproximó hasta un lago de aguas espejadas para calmar su sed y al acercarse vio su rostro reflejado en ellas y pensó bueno este lago debe ser de este león tengo que tener mucho cuidado con él atemorizado se retiró de las aguas pero tenía tanta sed que regresó a las mismas allí estaba otra vez el león ¿qué hacer? la sed lo devoraba y no había otro lago cercano retrocedió unos minutos después volvió a intentarlo y al ver al león abrió las fauces amenazadoras pero al comprobar que el otro león hacía lo mismo sintió terror salió corriendo pero era tanta la sed lo intentó varias veces de nuevo pero siempre huía espantado pero como la sed era cada vez más intensa tomó finalmente la decisión de beber agua del lago sucediera lo que sucediese y así lo hizo y al meter la cabeza en el agua el león desapareció el maestro el maestro dice muchos de nuestros temores son imaginarios solo cuando los enfrentamos desaparecen no dejes que tu imaginación descontrolada usurpe el lugar de la realidad ni te pierdas en las creaciones y reflejos de tu propia mente este cuento como todos los que voy a leer esta semana son del libro Antología de cuentos de la India y el Tíbet la recopilación de Ramiro Calle gracias a todos